La verdad que vinimos con esta propuesta que nace desde la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial en el Programa para el Acceso a Justicia y la idea es trabajar justamente con mujeres migrantes víctimas de violencia o quienes acompañan a mujeres migrantes que muchas veces tienen algunas dudas o situaciones que les da miedo denunciar o no saben cómo, dónde, cuándo y qué tipo de situaciones. Realmente son situaciones de violencia que podemos ir a denunciar y pedir ayuda. Entonces en ese sentido propusimos estas dinámicas y también con organizaciones de la sociedad civil y distintas áreas de la municipalidad que les pareció importante que vengamos a charlar de estos temas en estas dinámicas más horizontales, participativas, escuchar qué necesidades tienen. Así que vinimos a compartir esta propuesta. La verdad que muy contenta también de que nos han recibido fantásticamente. Por supuesto. Es una primera instancia esto, ¿no? Sí, es una primera instancia. Tenemos pautado algunos otros talleres en distintos lugares y fundamentalmente desde una lógica de un poder judicial que articule con otros sectores del Estado, con las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Porque esta situación requiere de un abordaje entre los distintos sectores. Si no, no hay modo, digamos, de que también las mujeres puedan acceder en este caso a la justicia. ¿Cuáles son las dudas que encuentran en estas comunidades vulnerables con las que trabajan? Y aparecieron muchas dudas respecto al proceso de la denuncia, respecto a cómo llegar hasta ahí, ¿no? Lo que implica después el proceso, cómo tramitar las cuestiones de cuenta alimentaria, del régimen comunicacional y también cómo gestionar el acceso a la Asignación Universal por Hijo, por ejemplo. Bueno, fue un tema que recién estábamos charlando. Si recibo la asignación, no recibo la cuota, si tengo que recibir las dos. Bueno, esas son las dudas comunes también que aparecieron hoy, ¿no? En la jornada de hoy. Y también aparecen muchos miedos, ¿no? Que son miedos más específicos, tal vez de las personas migrantes. Si yo me vine de mi país y ahora estoy acá y, por ejemplo, no sé, crucé la frontera de manera ilegal y ahora de repente apareció el padre de los chicos, ¿qué le puede hacer a los hijos? Yo tengo que sí o sí volver a mi país porque me pidió lo que se llama la restitución internacional. Todo eso opera en las personas como miedos que hacen o que no denuncie o que cuando denuncié y vino la persona violenta, yo cedo a esa violencia porque tengo miedo a lo que pueda llegar a pasar. Entonces, derribar muchos de esos mitos, decirle, bueno, vos tenés derecho a denunciar, más allá que la situación no haya sucedido acá, podés decir, hablar de la situación de violencia para que no te... poner eso como una oposición para que te obliguen a volver al país, que eso se hace en un procedimiento que es internacional. Entonces, muchas veces las mujeres migrantes desconocen esos derechos y a veces terminan cediendo por miedo y desconocimiento a situaciones que las ponen en riesgo. Entonces, esas situaciones también las hemos contemplado. Aparte, todas estas actividades tienen como una doble vuelta porque esto también, a JUV, a la Oficina de Derechos Humanos, se recolecta o se toman todas estas experiencias para hacer un protocolo de actuación para el personal del Poder Judicial. Ante estas situaciones, ¿cómo se va a trabajar? Ya en la JUV tiene hecho varios protocolos como respecto a género, adultos mayores, a personas con espectro autista y ahora estamos trabajando en ambiente, pueblos originarios y personas migrantes.